Llega el día más esperado por todos. Este sábado 26 de julio, todos los caminos conducen al Estadio Olímpico Félix Sánchez. En el super espectáculo que hará historia, el aniversario de Telemicro. Ven a vivir y a disfrutar de este grandioso acontecimiento con el merengue sabroso de... ¡Wilfrido Margar! El espectáculo producido por todo lo alto, para celebrar con ustedes un año más viviendo en sus corazones. Telemicro lo brinda gratis a su pueblo, por si ustedes se lo merecen. ¡Pará! Que no falten a ti. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Estad Olímpico Félix Sánchez! ¡Pará! 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 Ministerio de Turismo Aster Cola Real Agua Cool Heaven Pizza Hut Crisol Indubeca Jugos Rica Malta Rica